¡Fuera! Ah, ahora puedes irte. ¿Me voy sin servir la cena? ¿Sabe cuántos italianos murieron en Caporetto, incluido mi tío? ¿Y usted sabe cuántos alemanes se llevaron con ellos? Estoy marcado como anarquista, señora. Puede quedarse algunos días más. Aclamada por todo. Los inmigrantes, los forjadores de destinos. Una de las más extraordinarias obras llevadas a la televisión. Este lunes a las 7 por Venevisión.